En tu radio tiempo, 10 cosas que no sabías sobre Ricardo Arjona. Número 1. Formó parte de la Selección Nacional de Baloncesto de Guatemala. Número 2. Escribió su primera canción cuando tenía 15 años. Número 3. Fue profesor de primaria por 5 años en un colegio llamado Santa Elena III. Número 4. Estudió comunicación social. Número 5. No le gusta leer nada de lo que se escribe sobre él, ni lo bueno ni lo malo. Número 6. Vivió 3 años como indocumentado en México. Número 7. Escribió el éxito de la cantante mexicana Yuri, Detrás de mi Ventana. Número 8. Una vez, mientras cantaba en un concierto, un insecto se le metió a la boca y tuvo que tragárselo. Número 9. Debutó como actor en la telenovela Alcanzar una Estrella. Número 10. En sus conciertos, ignora los que están en la primera fila, porque dice, en la primera fila están los que no pagan boleto. En tu radio tiempo, 10 cosas que no sabías sobre Ricardo Arjona.